Arribé a esta tierra tras una larga recesión que causó la Seconda Guerra Mundial. Buscando un mejor futuro y enviar dinero a la mía familia en la pequeña Sicilia. Era un desorden la política migratoria en ese entonces, en la que por error cambiaron la fecha del mi cumpleaños. Solo mi familia sabe cuando cumplo realmente.